La guitarra es fría, no dejan de fabricar, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. La guitarra es fría, no se poden hablar de la triste vida. Caballera para poderte buscar un árbol donde te posees y donde feliz tu goce te alivio poderte dar